Buenas, me llamo Carlos Magaña, soy el alumno del primero bachillerato A. Y bueno, os presento mi trabajo que sería la comida futurista. Y en mi caso, yo voy a realizar una tostada futurística que se compondría principalmente de lo que la vida real sería unas espinacas, que en el futuro quiero que se asemejen a unas algas y a algunas rapas comestibles. Y bueno, en este caso he cogido un alimento del presente también, que sería un pan normal y corriente, pero que en el futuro creo que, bueno, se haría una recreación del pan de hoy en día con otros ingredientes. Y bueno, esta receta es muy sencilla y lo que tendríamos que hacer únicamente sería coger las algas y simplemente untar en nuestro pan. Ahí va. Ir prontando y, bueno, pues esto sería la receta que yo haría para la alimentación futurística, que en este caso, pues bueno, están hechas mediante unas algas y pues una reconstrucción de lo que sería el pan de hoy en día. Espero que os haya gustado y esto es todo.